Más presentaciones de moda para este programa de Simplemente Corrientes. Al mediodía o a la noche, los diseños de fiesta y cóctel de sol y luna invitan a soñar y la presentación de este fin de semana se abre con este diseño strapless de payettes negros con brillos en el que se lucen los bordados florales en hilos de seda. Falda acampanada y escote corazón para este vestido corto muy elegante. En los pies, sandalias de charol con tiras. Géneros de excelente caída se suman a esta propuesta que Sol y Luna ofrece al público del programa. Diseño de talle princesa con una interesante combinación de texturas que ofrece como plus de elegancia los bordados de flores en composé de rojos y rosas. Se lucen en los pies estiletos de gamusa bien vintage. El color fucsia en todos sus matices es elegante, glamoroso y tiene mucha fuerza. Textura de lycra con expandex para la falda larga Eva C y destellos de payettes al tono para el bustier. Se define la cintura con una cinta de raso con aplicaciones de piedras facetadas. En los pies, una creación exclusiva de Luciano Marra. En la vista final, un diseño que combina los tonos que marcan tendencia. La elegancia del negro en un género de excelente peso y caída y la delicadeza del nude que destella brillos de lentejuelas, canutillos y piedras aurora boreal. Las sandalias son de doble plataforma y tacos cuadrados. Detrás de cámara, Lourdes Norona y Eva Luna Davies. Un especial agradecimiento al staff del Centro Integral de Belleza María Ide por el peinado y maquillaje de nuestra modelo y le recordamos las formas de pago. 3, 6 y 12 cuotas todos los días reciben crédito y compras y de contado efectivo hay bonificaciones.